¿Cómo te adaptaste, Abraham? Bueno, me ayudó poco tiempo a votarme, los compañeros me decían bastante fácil. Bueno, hay que buscar ahora, demostrar al técnico que uno tiene ganas de jugar. Así que bueno, vamos a ir a buscar ahora este partido y demostrar que uno tiene ganas de estar ahí. ¿Le genera presión ser en la previa el favorito por ser de una categoría superior al rival? No, creo que no lo tenemos que tomar con una presión, sino al contrario. Nosotros tenemos el mismo hambre que ganar que ellos, así que no lo veo como nada para ser positiva. ¿Qué te parece la Copa Argentina? La Copa Argentina creo que es un buen torneo, que nos permita a muchos equipos ser vistos a otros equipos, enfrentarse a equipos más grandes y así poder tener una oportunidad. ¿Cómo describís la campaña de Brown en la B Nacional? Yo creo que Brown está haciendo una muy buena campaña. Estamos cerca de lograr nuestro objetivo, que es mantenerse en la categoría. Y nos quedan varias finales que le vamos a formar metales.